Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Si, po, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti Si, po, gusta que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para ser Ni que fuera planeado, una vez que nos toque Todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque Cumpliendo plazos que en la práctica no existen Cumpliendo metas que nunca te propusiste No vayamos a comprar, hoy no No vayamos a comprar, hoy no Me dice si te compro No vayamos a comprar, hoy no No vayamos a comprar, hoy no Me dice si te compro El peso de la pega No tiene sentido si es así Muriendo con la excusa Que no hay otra forma de vivir No, quiero pasar más tiempo contigo Si una ventana se abre la voy a aprovechar Música Y ahora que tú también tienes libre Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer Música No vayamos a comprar, hoy no No vayamos a comprar, hoy no Me dice si te compro No vayamos a comprar, hoy no No vayamos a comprar, hoy no Me dice si te compro Contigo tengo la impresión de estar a salvo Me teme siempre que estar haciendo algo Música Gracias por ver el video.